Bueno, pues ya estamos aquí a la espera del tren. Nos informaron que este tren trae aproximadamente 200 personas. Y pues ya tenemos aquí todo listo. Ya se está acercando. Por aquí ya les tenemos ropa, les tenemos cereal con juguitos, les tenemos algunos juguetes, agua, comida, papitas también. Les tenemos también algunas papitas por aquí. Y bueno, por este lado les tenemos torta, ropa, agua, juguetes como les mencionaba para los niños también. Y bueno, tratamos de estarles compartiendo de todo un poco para que su trayecto sea más tranquilo, más llevadero. Sabemos que es un trayecto largo para ellos. Por aquí también tenemos calzado, suéteres, abrigos. Por acá, por este lado también cobijas. Y bueno, pues ya se está acercando el tren. Nos informan que traen alrededor de 200 personas. Ya estamos aquí súper listos para compartir. Agradecemos a todas las personas que se suman a esta labor. Agradecemos todas las donaciones que nos han brindado. El tren viene súper, súper despacio. Muchísimas gracias al maquinista que le baja demasiado la velocidad del día de hoy. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para compartir. La maquina es 8046. Dios bendito, sí se van a bajar. Gracias. Ya me voy a subir al tren. Ahí me echan mi torta también. ¿Quieres ropa? Y bueno, pues vamos a esperar a que vengan niños. Les tenemos listos aquí cereales, lechitas, juguitos, de todo un poco para poderles compartir. Piden ropa, piden mucha ropa. Algunos se están bajando, tengan cuidado. Dios me invito. Vean su cara de felicidad de todas estas personas. ¡Ropa! ¡Aviéntenle ropa! ¡Quieren ropa! Dios bendito, sí es muchísima gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son como ocho metaleros con gente. Ay, Dios. Y al principio también llevan. Muchísimas gracias. Para que se pongan al pendiente. Ay, ya van unos. ¿Sí se alcanzaron a subir? ¿Sí se alcanzaron a subir? El que se cayó sí se alcanzó a subir. ¿No se fijaron? Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, estábamos viendo que se cayó una persona. Estamos checando a ver si se alcanzó a subir en el tren. Va todavía demasiado lento, así es que aún alcanza a subirse. Aún alcanzaría a subirse. Pero estamos viendo que no haya pasado a mayores. Sí, afortunadamente sí se subió el chico que se cayó ahorita. Bendito Dios. Y bueno, este, por acá dice Alicia Ortega, saludos e infinitas bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias, Alicia. Te mandamos también saludos, bendiciones, abrazos. Muchísimas gracias por estar aquí viéndonos en este momento. Por acá Marta, Marta Angélica, dice bendiciones. Bendiciones, Marta hermosa. Te enviamos un fuerte abrazo. Agua. Sí. Saquen más agua. Ropa, ropa. Ropa. Ropa, ropa. Ay, no, no le llegó. Pues traté de lamentarse a la verdad. Un cereal. Un cereal. Angie Infante, por aquí nos dice Dios los colme de bendiciones para todos. Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias, infinitas gracias. Dios te bendiga a ti también. Familia Atilano García, por aquí dice saludos desde La Chona. Ay, muchísimas gracias Atilano. Muchísimas gracias, te enviamos saludos muy, muy grandes y te enviamos muchísimas bendiciones. Sabemos que ahí en La Chona también ya los están esperando con agua, con alimentos, con cobijas, con ropa, con todo. Muchísimas gracias por el apoyo que les brindan allá también en La Chona. Y bueno, pues ya se acerca el final del tren. Al parecer ya no viene más gente. De igual forma, pues aquí quedamos a la espera para saber si va a pasar más. Como verán, pues ya en este punto el tren ya empieza a aumentar la velocidad. Ya no, ya, es toda la gente. Toda la que pasó al principio es toda. Ya no hubo más gente, ya. Ya fue todo. Y pues por ahorita ya solo toca juntar. Ya solamente nos toca juntar todo lo que se va cayendo. Y pues bueno, pues por aquí ya. Al parecer hoy no fue mucho lo que se cayó. Eso nos da muchísima emoción porque nos llena de satisfacción saber que todo lo que se aventó se alcanzó a compartir con los hermanos. Y bueno, pues por acá ya nada más juntando todo lo que nos va quedando. Gracias, Fisfinitas, a todos los que se suman a esta maravillosa labor. Gracias a todos los que están compartiendo. Gracias, de verdad. Y bueno, pues como siempre hacemos mención. Hoy se alcanzaron a ir demasiadas cosas. Hoy sí se alcanzó a compartir mucho. Pero igual, aún nos quedan cosas de las que nos han traído, de las que nos han donado. De las que nosotros mismos estamos poniendo, comprando aquí también para nosotros poderles compartir a nuestros hermanos migrantes. El día de hoy pues todavía quedan algunas cosas aquí. Entonces, bueno, pues ustedes saben que todo esto se saca para el próximo tren. En cuanto nos informen del próximo tren, sacamos todo esto para poder seguir compartiendo con nuestros hermanos migrantes. Aún así agradecemos a todas las personas que quieren estar trayendo donaciones. Agradecemos a todos. Gracias, adiós. Agradecemos a todos los que nos están donando cosas, porque la verdad es que sin su ayuda esto no sería posible. De verdad, infinitas gracias. Aquí estamos, seguimos pendientes. El tren pasó por Lagos de Moreno a las 11 de la mañana. Así es que bueno, aquí quedamos. 11.05 de la mañana, perdón. Aquí quedamos pendientes. Les avisamos cuando pase nuevamente el tren. Y recuerden, si alguien gusta donar algo, mándenos mensajito directo que todas las donaciones son muy, muy bien recibidas. Gracias, saludos y bendiciones.